se vio realmente infernal infernal la palma de la palma Ahora viene el viento Me voy a tener que poner Caen cosas Me voy a quedar acá El viento es tremendo No sé si es el mejor lugar con chapa Pero no me queda otra No me queda otra y quedarme por acá Calculo que debe ser un tornado o algo parecido Pero no me puedo No sé para dónde ir Y estas chapas se van a volar Estas chapas se van a volar Es un tornado Mira dónde voy a ir Nunca sentí tanto cagazo Me voy a quedar acá Voy a poner la molla en el lugar